Ego te absolvo de que atistuis in nomine Patriz et Fili, et Espiritu Xanti. Puedes marchar tranquila, hija. Ave María Purísima. Sin pecado concebida. Padre, acudo hasta usted porque he pecado. ¿Doña Francisca? La misma, Padre Anselmo. Raro es que usted se acerque a la iglesia a confesarse. Hace tiempo que acostumbra hacerlo en la casa, ¿no? Muchas cosas cambiarán a partir de hoy. Bien sabe usted que he empezado una nueva etapa en mi vida. Y me urge aliviar mis pecados para afrontarla con el alma limpia. La escucho, entonces. En primer lugar, he mentido. ¿A Raimundo? No, a Raimundo, no. ¿Qué tiene que ver él con esto? He mentido en general. Tal vez a él también. Pero en nada capital. Principalmente han sido mentiras... piadosas. Continúe. Será mejor que pase por alto los pecadillos y vaya el meollo, ¿no le parece? Le hablaré de Sedero, Santa Cruz. Con lo que gusta cotorrear en este pueblo, estoy segura de que ya habrá llegado a sus oídos que ha perdido el norte, ¿verdad? No está pasando por un buen momento, ¿no? Confieso que su sufrimiento es... responsabilidad mía. ¿Cómo es eso posible? No voy a entrar en detalles que no vienen al caso, padre. Basta decir que he respondido a su ataque con contundencia. Porque no olvide que él atacó primero. Pero no puedo absorberla si no conozco sus pecados en profundidad, doña Francisca. Claro que puede. Estoy... arrepentida. No. No es suficiente. Si de verdad lo estuviera, haría lo posible por enmendar el daño causado. Eso es imposible. Lo he hecho. Lo he hecho está. Padre, estoy esperando, por favor. No puede negarme la absolución si estoy arrepentida. y no me parece que estoy arrepentida. Gracias, padre. Me voy mucho más tranquila. Cuando quiera, pásese por la casona a merendar conmigo y con su gran amigo. Quede con Dios. Amén.